¡Adiós, pampa mía! Me voy, me voy a tierras extrañas ¡Adiós, caminos que he recorrido! Ríos, montes y cañadas Tapera donde he nacido Si no volvemos a vernos Tierra querida Quiero que sepas Que al irme dejo la vida ¡Adiós! Al dejarte, pampa mía Ojos y almas se me llenan Con el verde de tus pastos Y el temblor de las estrellas Con el canto de tus vientos Y el sollozar de viguelas Que me alegraron a veces Y otras me hicieron llorar ¡Adiós, pampa mía! ¡Me voy, caminos de la esperanza! ¡Adiós, llanuras que he galopado! Sendas, lomas y quebradas Lugares donde he soñado Yo he de volver a tu suelo Cuando presienta Que mi alma escapa Como paloma hasta el cielo ¡Adiós! Al dejarte, pampa mía Ojos y almas se me llenan Con el verde de tus pastos Y el temblor de las estrellas Con el canto de tus vientos Y el sollozar de viguelas Que me alegraron a veces Y otras me hicieron llorar ¡Adiós, pampa mía! 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 Gracias por ver el video